Su legado de 10 años en la Junta Central Electoral, aparte de eso, ¿cómo usted podría resumirlo? ¿De qué estaríamos hablando? Mira, hay muchas cosas que a veces quisiéramos borrar, pero se han escrito con tanta fuerza, están tan impregnadas en el pueblo dominicano que no hay forma que puedan ser borradas. Ahora, mi legado en la Junta Central Electoral trasciende el tiempo que yo tuve en la institución y trasciende incluso los propios planes que yo me dijeron, porque al final fueron asumidos por todos los servidores públicos de la Junta Central Electoral. Cuando yo llegué a la Junta Central Electoral, el 98% de todas las actividades que se desarrollaban en la Oficialía del Estado Civil eran manuales. A mi salida, el 100% de todas las actividades que se desarrollan en la Oficialía del Estado Civil son automatizadas. 165 oficialías del Estado Civil que realizan todas sus actividades online. Un esfuerzo extraordinario. Cuando yo llegué, la inmensa mayoría de los documentos, de los libros registros y los folios no estaban automatizados. Cuando yo salí, aproximadamente el 90% de los folios fueron escaneados, digitalizados e indexados y se encuentran en el sistema. Gracias a ese trabajo que se inició con una comisión que se formó en el 2005, que se llamó Comisión de Modernización del Registro Civil de la Junta Central Electoral, hoy los dominicanos pueden obtener su documento de identidad en cualquier lugar que se encuentre. Antes, si tú vivías en Pedernales, tenía que ir a Pedernales a buscar un acta. O si tú vivías aquí, pero vivías en Higüey, tenía que venir aquí a buscar un acta. Ahora cualquier dominicano, en cualquier lugar que se encuentre, puede tener acceso a un acta de nacimiento. Pero antes, cuando yo sumí la Cámara Administrativa, solo funcionaban 13 centros de celulación. Hoy, cuando yo salí de la Junta Central Electoral, en todos los municipios del país hay centros de celulación y ya ningún ciudadano tiene que desplazarse a otro municipio para obtener su cédula de identidad y electoral. Antes, cuando yo llegué a la Junta Central Electoral, las oficialías del Estado Civil eran feudos, eran pequeños feudos, donde aproximadamente 30 oficialías del Estado Civil hacían millonarios a 30 personas que la administraban, sin tener que rendir cuenta ni dar explicación. Yo, y me refiero ahí en término personal, en el año 2006, mi primera decisión como Presidente de la Cámara fue elaborar un reglamento que fue aprobado por el Pleno, que se llamó el establecimiento de sueldo de Estado a los oficiales civiles y al personal auxiliar. Y gracias a eso, la Junta Central Electoral recibe anualmente, entre otras actividades, un ingreso aproximado de 1.200 millones de pesos. La mayoría de ese dinero al día de hoy estuviera yendo, como ocurría en esos tiempos, al sector privado. Hoy, 1.200 millones de pesos se emplean en políticas públicas para resolver los problemas de los ciudadanos. Para mí, ese es el más importante de todos los legados. Pero además, en mi gestión logramos que el documento de identidad y electoral se unificara con el acta de nacimiento. Y hoy, todos los dominicanos que tienen cédula de identidad y electoral o cédula solo de identidad cuando son extranjeros, tienen en el reverso de su documento integrada la huella dactilar. Tienen integrados los datos faciales para poder ser elegidos de manera biométrica. Y hoy, gracias al esfuerzo que nosotros hicimos, dejamos instalada 62 oficialías en las instalaciones hospitalarias donde el niño, al momento de nacer, nace con el número único de identidad que será el número de cédula que tenga cuando sea mayor. Pero gracias también a esa gestión, dejamos una escuela de formación electoral del Estado Civil que contribuyó sensiblemente a la educación y formación de los militantes y activistas políticos y sobre todo del personal de la Junta Central Electoral. En esa gestión, cuando yo llegué, todo el personal fue uniformado porque antes cada cual iba con la vestimenta que quería. Y en esa gestión, al yo salir todo el personal, al año se le entregaban dos uniformes. Y en adición a eso, que incluía zapatos, incluía un jaque, falda o pantalones, en fin, se le vestía para que pudieran servir adecuadamente al público. Además de eso, más del 90% de la oficialía no estaba climatizada. En mi gestión, más de 100 edificios fueron construidos, hoy remodelados e intervenidos. El patrimonio neto de la Junta Central Electoral podía rondar los 100 o 200 millones de pesos. Yo le aseguro que hoy el patrimonio neto de la Junta Central Electoral supera los 4 mil millones de pesos. Hoy los ciudadanos pueden irse, recibir el servicio confortable en condiciones adecuadas y hoy el ciudadano se siente satisfecho con el servicio público que da la Junta Central Electoral. Es decir, yo no tengo tiempo en un medio televisivo para describir todas las cosas que nosotros hicimos. Por ejemplo, un dominicano en Grecia que se le pidió la subcédula, tenía que venir ahora en Grecia, saca su acta y su cédula directamente desde allá, gracias a ese trabajo. Igual lo hacen en Francia, en Italia, en Alemania, igual lo hacen en todos los países de América, Brasil, Argentina, Chile y así mismo lo hacen en todos los lugares que hay una delegación consular de la República Dominicana por un acuerdo que nosotros dejamos con la Cancillería. Cuando nosotros llegamos, el país era objeto de cuestionamiento y crítica pública por la forma en que administraba los procesos electorales. A mi salida dejé a la Junta presidiendo la Asociación Mundial de Órganos Electorales, presidimos la Asociación Regional de Órganos Electorales y adicionalmente a eso éramos tema de referencia obligada en la administración y se nos pedía ayuda. Dejamos de ser un órgano público que tenía que vivir mendigando la ayuda y la solidaridad de otros pueblos a ser un órgano que recibía cooperación pero que también daba cooperación y ayudaba a otros pueblos. Sin duda, la Junta Central Electoral del 2016 que yo dejé, no se parece en nada a la Junta Central Electoral que yo recibí en el año de 2016. Empezando hasta por la imagen, el edificio central parecía una fortaleza, una prisión donde el dominicano no tenía derecho a acceder. Vaya y vea la imagen de esa institución. Yo puedo decir como funcionario público que, modesta y humildemente, dejé un gran legado en la Junta Central Electoral para beneficio de estas y las generaciones por venir. ¡Gracias!